Yo creo, según lo que yo percibo, y yo creo que si no es la mitad del país, un poco más o poco más o menos, está sin trabajo en este momento o se dedican a lo que acá se denomina changas. ¿Qué son changas? Bueno, changas son hacer cualquier tipo de trabajo que le venga bien a la persona a cambio de unas pocas monedas, de unos pocos pesos, muy poquito se gana, o sea, es lo que puede pagar, realmente es lo que puede pagar la persona que pueda llamar a alguien para hacer cualquier cosa, por ejemplo, para arreglar una canilla, para cortar un pasto, para cualquier cosa. VFX Footage Gracias al auspicio de El más delicioso y robusto sabor del valle Inga, pasión por la cerveza Hasta inicios del siglo XXI, Argentina se había destacado como una de las economías más fuertes y pujantes en América Latina. Sin embargo, en la actualidad, la realidad contrasta dramáticamente frente a una devaluación cada vez más fuerte de su moneda. Es por eso que hoy, en Carabela TV te contamos las cuatro razones por las cuales la economía argentina está al borde del colapso. Bienvenido. Primero, inflación local. Una moneda debilitada, precios excesivamente elevados y una fuerte inestabilidad han provocado que la población no consiga adquirir los productos necesarios para su día a día. El gobierno intenta producir un mayor flujo de moneda propia. Sin embargo, esta acción contraria a lo que se podría esperar devalúa aún más el valor del dinero. También hay que decir que hay mucho desabastecimiento en cuanto a mercadería. Me estoy refiriendo más específicamente en cuanto a todo en general, pero me estoy refiriendo más específicamente a los alimentos, a la industria alimenticia. Hay muchas cosas que no está habiendo para poder comprar. Antes había más cantidad de artículos, más cantidad de alimentos, más variados, más variación, más cantidad en cuanto a cantidad en sí. Ahora no. Uno va a cualquier supermercado, almacén, despensa o como se llame y hay cosas que no hay, no se consiguen, no se encuentran. Segundo, desconfianza en la moneda nacional. En el año 91, el gobierno local puso en marcha el plan convertibilidad, gracias al cual un peso equivalía a un dólar. Sin embargo, gracias a los diferentes gobiernos que tomaron el poder desde entonces, poco a poco el valor del peso frente al dólar comenzó a decaer. A partir de esto, y hasta la actualidad, los argentinos han optado por ahorrar en dólares y han dejado de lado el peso, aumentando así la presión sobre la devaluación de su moneda. Con respecto a una posible dolarización en Argentina, lo que yo creo es que es lo mejor que nos podría pasar a los argentinos. Argentina, desde hace, no sé, muchísimos, muchísimos, muchísimos años, se viene manejando económicamente a través del dólar, el dólar estadounidense. Y todo se maneja en cuanto, o sea, la bolsa, la bolsa de comercio, la bolsa de valores, los intereses, cualquier cosa, si uno compra, si un individuo común, como cualquiera de nosotros, compra algo en cuotas, los intereses de esas cuotas se manejan en dólares también. Y a ver, el costo de vida en sí se maneja, no es que se maneja en dólares antes y son antes, sino que se maneja a través del valor del dólar que hay acá en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los precios de la vida misma aumentan en cuanto, en tanto y en cuanto, aumenta el valor del dólar con respecto al peso argentino. Tercero, el país pierde reservas. Gracias a la desconfianza en la moneda nacional, ésta ha perdido lentamente su valor, por lo que cada vez más los argentinos acuden al Banco Central para cambiar los pesos a dólares, lo que ha provocado que la institución deje de tener dólares para pagar la deuda externa, y esto a su vez se traduce a un mayor desconfianza en posibles entidades que podrían en un futuro invertir o financiar en el país. Cuarta y última, alta demanda de dólares. Durante el gobierno de Macri, se estableció una restricción para que los argentinos dejasen de convertir a dólares sus ahorros, por lo que la población sólo podía convertir hasta 200 dólares por persona al mes. La medida, que inicialmente fue vista con buenos ojos, pronto provocó que se comenzase a realizar los cambios de la moneda en el mercado negro, y la problemática aumente. Con el actual gobierno de Fernández, dicha restricción fue eliminada, pero la crisis del coronavirus ha aumentado la presión sobre la economía y la moneda local, consiguiendo que el país enfrente un nuevo desafío. Si te gustó este reportaje, dale like y comparte. Puedes también seguirnos en todas nuestras redes sociales.